¡Muy buenos días, guacamayos y guacamayas televidentes! Nos encontramos con esta sorpresa con el Mauqui. Y tenemos a la directora del ambiente, hoy día internacional del ambiente. A ver, ¿cómo te encuentras, Lissé? Muy buenas tardes al municipio de Cabima. Estamos muy bien, contentos aquí hoy día, celebrando el Día Mundial del Ambiente, recuperando los espacios de nuestro municipio y creando conciencia a nuestro municipio y dándole a conocer nuestras ordenanzas municipales, repartiendo trípticos acá en la esquina de la Riderina. ¿Cuáles son las obras que se ven en este municipio que hay en los árboles? Bueno, hoy estamos acá realizando esta actividad. Estuvimos hoy en el CUNI, en el UTC, también realizando una siembra y continuaremos recuperando los espacios de nuestro municipio. Así que le hacemos un llamado a toda la colectividad del sector El Solito a que mantengan sus espacios, recuperemos nuestro municipio para así construir el municipio ecológico que todos nos merecemos. Un saludo a la gente de la Guacamaya, con la gente del ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!